FAMILIA, COMUNIDAD Y SOCIEDAD NIVEL INICIAL Todo lo que nos hace a nosotros mismos, esas costumbres, esas tradiciones, el país donde vivimos, nuestro lenguaje. Sesión 70. Convivencias. Propósito. Reflexionarás cómo el reconocimiento de la diversidad cultural enriquece la vida democrática. Para hablarnos de la importancia de la diversidad cultural y su repercusión en la convivencia social, se encuentran con nosotros el día de hoy el doctor Miguel Ángel Adame Cerón, el ex profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también la maestra Verónica Arista Trejo, subdirectora de Fomento a la Evaluación Curricular de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por su invitación. Gracias por la invitación. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. Vayamos a la primer pregunta. ¿Qué es la diversidad cultural? En el primer párrafo del artículo segundo constitucional de nuestro país, dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En este sentido, nos pueden comentar, por favor, qué debemos entender por diversidad cultural. Doy la palabra al doctor Miguel Ángel Adame Cerón. Entendemos aquellas formas de manifestación social, cultural y política de los diversos pueblos y comunidades que habitan un territorio a nivel planetario, a nivel de cada nación. En el caso de México, contamos con una gran diversidad, en tanto que la historia de México proviene desde la época prehispánica, donde ya había grupos, pasando por la colonia, pasando por el siglo XIX, y ahí se formaron grupos autóctonos, originarios o indígenas, más todos los grupos que vienen de las migraciones diversas que han recorrido la historia de México. Y eso da pie a que se va generando una riqueza histórica de diferentes idiomas, conocimientos, tradiciones, formas de vestimenta, alimentación y otro tipo de expresiones sociales y culturales. Pongamos atención a la respuesta de la maestra Verónica Arista Trejo. La diversidad cultural es uno de los grandes potenciales que tiene nuestro país. Justamente es a partir del reconocimiento que se le da en este artículo segundo constitucional, donde los mexicanos podemos ver cómo estos pueblos originarios que existen en la actualidad tienen una mirada que los hace ver desde el propio pasado que se estudia en la historia de nuestro país. Esta perspectiva es estudiada desde los programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública promueve. Es decir, que en la enseñanza que se da a los alumnos que cursan la educación básica, asignaturas como la historia permiten tener un acercamiento. ¿Quiénes son esos pueblos originarios? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuál es la importancia que tienen para el presente? Asimismo, desde la perspectiva geográfica, también podemos ver en el presente quiénes son estos grupos, cuáles son sus usos y costumbres, cómo son sus formas de vida, cómo han cambiado la cosmovisión de vida que tienen. Y desde la formación cívica y ética, podemos trabajar también temáticas desde las cuales se ve la importancia de esta convivencia armónica que debe existir a partir del reconocimiento de las diferencias. Es muy importante para la Secretaría reconocer la presencia de estos grupos y es por ello que también existe la Dirección General de Educación Indígena que permite el trabajo con estos grupos y el hacer que algo tan importante como es la cultura indígena no se pierda. Ahora que reconocemos varias características de lo que es la diversidad cultural, conozcamos un poco sobre los actores principales que conforman esta diversidad cultural. ¿Cuántos pueblos indígenas componen la diversidad cultural del país? Le doy la palabra a la maestra Verónica Arista Trejo. Es muy importante tener el acopio de todos estos datos. De acuerdo a la última encuesta intercensal que se hizo, existe el reconocimiento de varias lenguas indígenas como las más importantes. Asimismo, la cantidad de grupos indígenas que son reconocidos a partir de, justamente de ser hablantes de una lengua indígena. En este sentido, tenemos un aproximado de 7 millones de hablantes, dentro de los cuales la población, más de un 50% son mujeres. En cuanto a cifra, un 7.5% de la población nacional pertenece a un grupo indígena. Veamos qué nos dice el doctor Miguel Ángel Adame Cerón. Actualmente, las cifras de los grupos indígenas reconocidos a nivel oficial rondan entre los 58 a los 62. Generalmente se ha tomado en los censos como base para caracterizarlos o para contarlos la lengua. Pero recientemente, a través de cuestionamientos para caracterizar cuántos grupos de grupos existen en México, se ha tomado en cuenta también la autoadscripción, que creo que debe ser el parámetro más importante porque los propios grupos indígenas, aunque no hablen la lengua tradicional porque se ha perdido, ellos mismos digan pertenezco a tal comunidad, a tal pueblo. Eso hace que también haya una gran variación. También hay grupos que son móviles en la frontera sur, por ejemplo, grupos guatemaltecos que se hacen mexicanos, grupos mexicanos que se van a Guatemala o en la frontera norte. Esos cambios hacen, por migraciones, que cambia el número de conteo. Pasemos a la siguiente pregunta de nuestro público. ¿El reconocimiento de la diversidad cultural enriquece la vida democrática? Doctor Miguel Ángel Adame Serón, por favor, díganos, ¿cómo es que el reconocimiento de la diversidad cultural enriquece la vida democrática? Para esta pregunta es importante recuperar el concepto de multiculturalidad, pero sobre todo de interculturalidad. La convivencia, el intercambio, el reconocimiento mutuo entre las diferentes expresiones de los grupos políticos culturales originarios o no originarios hace que efectivamente la vida de un país, de una nación, se enriquezca siempre y cuando se reconozcan las demandas y lo que son los pueblos y que ellos mismos expresan. No solamente a nivel de las leyes o de la Constitución, sino que tiene que ser un reconocimiento en cada uno de los espacios políticos que conforman el país y que pueda entonces haber una convivencia a través de un respeto mutuo, de una no discriminación, que es algo muy importante, no solamente la tolerancia, sino la capacidad para aceptar a los otros y convivir en los espacios sociales, políticos y culturales. Es momento de escuchar el punto de vista de la maestra Verónica Arista Trejo. Desde la Secretaría de Educación Pública se considera justamente esta importancia de la diversidad cultural en atención a que podamos reconocer la otredad que existe, esos Méxicos diversos que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país y en los cuales en ocasiones pueden existir tensiones justamente por esas diferencias. Es por ello que el trabajo que se realiza en las asignaturas de la educación básica se busca justamente el promover ante todo el reconocimiento. Tus opiniones son tan valiosas como las mías, el saber escuchar, el saber convivir, el darle la palabra a la persona que quiere comunicarme algo. Son prácticas que desde el aula van consolidando justamente que la democracia no sea vista solamente desde una forma política, sino como una forma de vida que justamente valide el ir conformando a esos ciudadanos mexicanos que pueden vivir en un México mejor y que seguramente podrán contribuir a seguir enriqueciendo a través de sus usos, costumbres, de sus formas de vida, de su cosmogonía, un patrimonio que no solo es de nuestro país, sino que hay que reconocerlo como un patrimonio que es del mundo. El reconocimiento, la validez y el respeto que debe de haber siempre hacia la mirada a los otros. Lamentablemente, hemos llegado al final de la dinámica de preguntas y respuestas, por lo que les damos las gracias a la maestra Verónica Arista Trejo y al doctor Miguel Ángel Adame Cerón por sus valiosas intervenciones. Gracias por compartir este tiempo-espacio. Muchas gracias por la invitación. Veamos la siguiente cápsula que aborda algunos elementos del artículo cuarto constitucional referentes a nuestro tema de hoy, la diversidad cultural. En el artículo cuarto de la Constitución se reconoce que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. En esta sesión reflexionamos cómo el reconocimiento de la diversidad cultural enriquece la vida democrática. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!